El presidente Barack Obama ordenó que los funcionarios federales de Estados Unidos se espíen entre sí y denuncien ante las autoridades estadounidenses a los colegas que les resulten sospechosos de traición. De acuerdo con el rotativo estadounidense McClatchy, la iniciativa de Obama se materializó en una orden ejecutiva en octubre del 2011 como parte de un plan de bajo perfil mediático llamado Insider Treat Program o ITP por sus siglas en inglés. El ITP cubre cada agencia federal de Estados Unidos incluyendo los cuerpos de paz, el departamento de educación y otras instituciones sin relación alguna con los documentos clasificados como confidenciales. La orden entró en vigor después de que se conociera la noticia sobre las filtraciones del soldado Bradley Manning y otras de las llevadas a cabo por Wikileaks. Las revelaciones sobre el Insider Treat Program coinciden con la crisis de confianza de la opinión pública estadounidense en el gobierno, agravada después de que el ex colaborador de la CIA Edward Snowden informara a la prensa sobre el programa ultra secreto de espionaje global de...